El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí va a estar en Puebla. Él va a encabezar el desfile conmemorativo a la batalla del 5 de mayo. Hoy el gobernador, Miguel Barbosa, lo confirmó y también señaló que habrá una parada militar a cargo de la Sedena. El desfile será en su mayoría cívico y estudiantil. Viene el presidente de la República, me aceptó la invitación y estará aquí en Puebla. La República podrá venir antes a otros eventos, pero el 5 de mayo estará acá para encabezar el acto de la República sobre la conmemoración de la batalla del 5 de mayo de 1862, con una parada militar a cargo de la Secretaría de la Defensa y con un desfile cívico, estudiantil, que ya se lleve a cabo en las calles de Puebla. Habrá desfile, parece ser que ahora sí un poco más grande, todavía no sabemos si van a poder asistir las personas, seguramente para ese entonces sí va a haber feria, también eso ya se confirmó. Vamos avanzando un poco más hacia la normalidad.